Sólo tengo solo ser, era señal en mi lado, Senga, senga, senga y mora, de la curva sin la mora. Sólo tengo solo ser, era señal en mi lado, Senga, senga, senga y mora, de la curva sin la mora. Sólo tengo solo ser, era señal en mi lado, Senga, senga, senga y mora, de la curva sin la mora.